Saludos a todos en el día de hoy. Bienvenidos a este seminario acerca del monitoreo de la calidad del agua en aguas costeras y estuarinas en particular, y concentrado específicamente en la transición de MODIS a BEARS. Mi nombre es Juan Torres Pérez y el día de hoy me encuentro acompañado por mis colegas Amita Meta y Sean McCartney, que trabaja en el Centro Goddard de la NASA. Estos son los objetivos de esta serie de seminarios y luego de culminar esta serie, los y las participantes esperamos que puedan reconocer la importancia de las aguas costeras y estuarinas y por qué se debería monitorear la calidad del agua en ellas, que puedan dar ejemplos de indicadores de calidad del agua que los satélites pueden observar, identificar datos satelitales actuales que son útiles para el monitoreo de la calidad del agua, procesar imágenes de MODIS y BEARS usando SIDAS para obtener algunos parámetros de la calidad del agua y aplicar las técnicas de monitoreo de calidad del agua en regiones costeras y estuarinas. Y a modo de referencia, hemos incluido aquí la descripción de algunos de los sensores que vamos a estar trabajando en esta serie de seminarios, al igual de la descripción de SIDAS. Recuerden que MODIS se refiere a Moderate Resolution Imaging Spectrum Radiometer y ha estado volando y tomando datos desde el principio de este siglo, desde alrededor del año 2000. MODIS se está acercando al final de su misión y por lo tanto es importante continuar obteniendo datos similares para el estudio de calidad de agua en los océanos, en aguas costeras y en aguas estuarinas. Y BEARS es un digamos que un digno sucesor de MODIS. BEARS es el Visible Infrared Imaging Radiometer Suite y tiene una resolución similar a la de MODIS como vamos a ver más adelante. Fue lanzado en el 2011 y se espera que continúe colectando datos hasta mucho después que MODIS deje de funcionar. Y por último, SIDAS se describió originalmente por el Grupo de Oceanografía Biológica de la NASA como el Sistema de Análisis de Datos de CWIFS, del satélite CWIFS, aunque hoy día se utiliza para analizar datos de otros sensores como son el caso de BEARS y de MODIS. Y durante el transcurso de la presentación de hoy y en las próximas dos secciones, vamos a estar entrando mucho más de lleno en estos detalles. Les recordamos que como prerequisito de este seminario, le aconsejamos tomar el Seminario de Arces de Fundamentos de Percepción Remota, en particular la sesión 2C de este seminario que es acerca de teledetección acuática. Y cabe mencionar que esto es un prerequisito, así que no se ofrecen certificados para ese curso en particular. Es más bien para que aquellos que no tienen experiencias previas de precepción remota tengan un conocimiento básico previamente al seminario que ofrecemos en el día de hoy. Ahora, si usted ya tiene las experiencias equivalentes adquiridas por otros medios, no necesariamente tiene que tomar ese prerequisito. Este es el esquema de esta serie de seminarios. Vamos a contar con tres sesiones de hora y media cada una, los días 14, 16 y 21 de septiembre. El mismo material se presenta en inglés por la mañana a las de 11 a 12 y media hora del oeste de Estados Unidos, y en español por la tarde a 1 a 2 y media hora del oeste de Estados Unidos, incluyendo la parte de preguntas y respuestas. La primera sesión se concentrará en ofrecer un resumen de las observaciones teledetectadas para el monitoreo de calidad de agua para zonas estuarinas. La segunda sesión se concentrará entonces en cómo hacer procesamientos sencillos para la calidad del agua usando la herramienta de SIDAS. Y la tercera sesión se concentrará en el monitoreo de agua con ambos sensores y cómo se comparan entre sí, utilizando casos particulares de estudios de la bahía Chesapeake en Estados Unidos y de Río de la Plata en Argentina. Durante los últimos años, ARCET ha ofrecido varios seminarios relacionados a la calidad del agua, ecosistemas costeros y marinos, monitoreo de algas tóxicas, etc. Y aquí les estamos mostrando los enlaces de algunos de estos seminarios, pero también los invitamos a que hagan una búsqueda en la página de ARCET para seminarios adicionales. Solo hay una tarea para esta serie de seminarios, la cual va a estar disponible el último día de esta serie, o sea, el 21 de septiembre. No va a estar disponible antes, sino va a estar disponible ese día, el 21, en la página web del curso. Y la tarea la debe someter vía Google Forms, una tarea sencilla, la debe someter vía Google Forms a no más tardar del 5 de octubre. O sea, dos semanas a partir de que terminamos esta serie de seminarios. Y si asistió a todas las tres sesiones y sometió la tarea a tiempo, eventualmente debe recibir un certificado de finalización. Recuerden que los seminarios de ARCET usualmente tienen miles de personas conectándose. Así que nos toma alrededor de más o menos tres meses enviar los certificados. Que no se desesperen. Eventualmente van a recibir un email con su certificado. El email va a venir de parte de Marins Martins, que es la persona que se encarga de eso dentro del programa de ARCET. Aquí tenemos un esquema, entonces, de lo que vamos a cubrir en la sesión de hoy. Para beneficio de aquellos que no estén familiarizados con nuestro programa, vamos a ofrecer algunos detalles útiles acerca de ARCET. Luego vamos a hablar acerca de la calidad del agua en áreas costeras y estuarinas. También vamos a hablar en general acerca de cómo se lleva a cabo la teledetección de la calidad del agua. Mencionaremos los satélites y sensores más comúnmente usados para el monitoreo de calidad de agua. Y finalmente vamos a ofrecer una demostración pequeña, sencilla, de cómo bajar imágenes satelitales de Moody's y de Beers, particularmente para el monitoreo de calidad de agua. Ahora, voy a dar un paso atrás y vamos a hablar brevemente acerca del programa de ARCET, Programa de Entrenamiento de Percepción Remota Aplicada de la NASA. En ARCET, nuestra misión es brindar capacitación accesible, relevante y gratuita sobre satélites, sensores, métodos y herramientas de teledetección para aumentar el uso de las observaciones de la Tierra en las actividades de toma de decisiones. ARCET ofrece capacitaciones tanto en persona como en línea en una variedad de niveles, ya sea introductorio, intermedio y avanzado. Y esto permite que los participantes aprendan la teledetección según su nivel de experiencia y necesidad. Debido a la situación que tenemos hoy día con la pandemia relacionada al COVID-19, actualmente todos los seminarios de ARCET se ofrecen en línea y por el momento no se están organizando seminarios en persona, pero esperamos que volvamos a hacer esto en un futuro. También ARCET ofrece capacitaciones en las siguientes áreas de aplicación, desastres, salud, calidad de aire, gestión de la tierra y recursos hídricos. Y nuevamente le aconsejamos visitar la dirección que aparece en pantalla para más detalles acerca del programa y de todos los seminarios que están disponibles. En el caso del seminario del día de hoy es un seminario tipo intermedio, introductorio slash intermedio. Bien, entonces vamos a comenzar ofreciendo una información general acerca de la calidad del agua en áreas costeras y estuarinas. Las aguas costeras, por definición, son la interfase entre el ambiente terrestre y el mar abierto. Y por eso se hace muchas veces muy complicado usar imágenes satelitales para su estudio. Muchas veces estas aguas están conectadas a aguas terrestres, ya sea por estuarios, bahías, estrechos, salidas de ríos, áreas portuarias o incluso encenadas. Así que las aguas costeras no están clasificadas como aguas dulces o aguas saladas. Muchas veces son aguas salobres. Cuando hablamos de un estudio típicamente, de un estuario en particular, nos referimos a un lugar donde hay aguas costeras parcialmente encerradas. En estos lugares el agua, como acabo de mencionar, puede ser salobre, ya que normalmente se encuentran dos masas de agua, una dulce que proviene de los ríos o de los arroyos, y otra masa de agua salada que proviene del mar. Así pues forman una transición desde la tierra hacia el mar, y viceversa influenciada por los cambios en la marea, pero a la misma vez protegida de la fuerza total del oleaje, de vientos y de marejadas ciclónicas, por la topografía costera y por la vegetación que los rodea. Las regiones costeras y estuarinas son sumamente complejas, pero a su vez importantes, ya que soportan una cantidad de habitáculos, incluyendo por ejemplo, áreas abiertas de poca profundidad, los deltas de los ríos, pozas intermariales, marismas o pantanos de agua dulce o salada, playas arenosas, orillas rocosas, lodazales y arenales, paraderas de hierbas marinas, arrecifes de coral, bosque de mangle, humedales costeros, bosques de kelpos, arrecifes de ostras, entre otros. De esta forma, estas regiones presentan una alta diversidad, no solo en habitáculos, sino en flora y fauna, y proveen para el sustento de millones de personas en todo el mundo. Aquí mostramos una tabla que pueden ver, con los países que tienen la mayor cantidad de línea de costa. A nivel global, Canadá tiene la línea de costa más extensa, con más de 200.000 kilómetros. Seguida de Indonesia, por la cantidad de islitas que tiene, tiene casi 100.000 kilómetros. Y así sucesivamente, en el caso de Estados Unidos, tiene casi 20.000 kilómetros de línea de costa. Estos datos son datos que están basados en el Programa Ambiental de las Naciones Unidas. Y nos dice que hay alrededor de 1.300 estuarios en todo el mundo. Y como podemos imaginar, esta área juega un papel muy importante en la economía mundial. Estas son algunas de las razones por las cuales las regiones costeras y estuarinas son importantes, aparte de las que ya mencionamos anteriormente. Estas regiones proveen hábitat para miles de especies, muchas de ellas de importancia comercial, como algas, peces e invertebrados. También proveen hábitat para especies en peligro o amenazadas, como es el caso de tortugas marinas, manatíes, dugones, corales, tiburones, entre otros. Las regiones costeras y estuarinas también proveen protección contra el embate del oleaje durante marejadas ciclónicas. Y como mencionamos anteriormente, millones de personas dependen de estas regiones para sobrevivir. Además, no solamente proveen lugares para esparcimiento y recreación, sino también muchos son considerados como patrimonio cultural y áreas de conservación especial, debido a su importancia ecológica. Entonces, ¿por qué es importante monitorear la calidad del agua en estas regiones costeras y estuarinas? Los ecosistemas estuarinos son sensibles a un equilibrio delicado entre el agua dulce y el agua salada, ya que hay un flujo constante entre el sistema terrestre y marino, como mencionamos en varias diapositivas anteriores. Los indicadores físicos, químicos y biológicos de la calidad del agua estuarinas están en un estado de cambio constante debido a este flujo que mencionamos ahora. Y el deterioro de la calidad del agua amenaza en las plantas acuáticas, animales y organismos marinos y el equilibrio de estos ecosistemas. El monitoreo de la calidad del agua nos ayuda a entender cómo mitigar los impactos de los cambios en el uso de suelo, eutroficación y contaminación en los sistemas estuarinos. Como vemos aquí en la gráfica a mano derecha, los factores terrestres, ya sea como la entrada de sedimentos, nutrientes y otros contaminantes, afectan no solamente a los estuarios, sino también a los ecosistemas costeros a su alrededor, su fauna, su flora y su existencia como un todo. Ahora bien, es de todos conocidos los problemas asociados a la eutroficación costera y el aumento de la sedimentación, en particular el aparente aumento de zonas hipóxicas, lo que causa mortandades masivas de peces y de otros organismos bénticos y del néctar marino y costero. Algunos indicadores que se utilizan para monitorear áreas potencialmente hipóxicas son la temperatura, la sanidad, el pH del agua o la acidez, el nivel de oxígeno disuelto, la cantidad de fósforo y nitrógeno que hay en el agua, la concentración de clorofila y la turbidez del agua, normalmente evaluado, particularmente por medio de percepción remota, en términos del coeficiente de atenuación vertical de luz o KD. En el mapa aquí a la derecha, vemos datos recientes del Instituto de Recursos Hídricos que muestra la expansión mundial de zonas hipóxicas, también llamada las zonas muertas, y en el enlace que incluimos aquí en esta diapositiva, especialmente este que estamos señalando aquí, es un paper de Sheldon y Albert del 2011 acerca del uso recomendado de algunos indicadores de calidad del agua, en este caso para el estado de Georgia en Estados Unidos. Hay un sinnúmero de factores que afectan la calidad del agua en zonas costeras y estuarinas, entre estas podemos mencionar factores locales y regionales o mundiales. Entre los locales se encuentran los eventos de escorrentía costera, daños mecánicos causados por seres humanos, como por ejemplo la remoción de arena y otros materiales costeros, construcciones costeras, la deposición de desperdicios ilegales como aceites u otros derivados del petróleo, plásticos y químicos, y la introducción de especies invasoras, las cuales a menudo terminan desplazando las especies locales. La foto aquí a la izquierda, es una foto que yo tomé hace unos algunos años, una playa en mi tierra natal en Puerto Rico, donde se ve la deposición de plásticos a la orilla de una playa, en este caso probablemente ya sea directamente depositados por personas o por una escorrentía de río que mueven estos materiales hacia la costa. La foto de la derecha que tenemos aquí, muestra la descarga de un río en la costa oeste de Puerto Rico, donde durante un evento de lluvias masivas, alrededor del 2014 creo, y observen la cantidad de sedimento que termina llegando a los ecosistemas costeros y estuarinos de la zona, estamos hablando de toneladas de sedimento en un día. Entre los factores regionales o mundiales causados mayormente por eventos climáticos o asociados al cambio climático, se encuentran la ocurrencia de eventos extremos como huracanes tipo categoría 4 o categoría 5, como el que acabamos de ver que pasó por Estados Unidos, en el nivel del mar como consecuencia del deshielo de las capas polares, la acidificación de los océanos, los aumentos en las temperaturas marinas superficiales y globales, cambios en las corrientes oceánicas, ya sean corrientes superficiales o corrientes profundas, también el aumento de nuevas enfermedades, la aparición de nuevas enfermedades o el aumento de enfermedades ya conocidas. La foto aquí superior, vemos una colonia de coral de cerebro en Puerto Rico, blanqueada durante el evento de blanqueamiento masivo que ocurrió en el 2005 en el Caribe, causado mayormente por un aumento en la temperatura del mar. En la foto inferior, vemos aquí unas plumas de contaminación saliendo de la costa de Carolina del Norte, donde justo luego del paso del huracán Florence en el 2018. Estos son algunos ejemplos de observaciones que las agencias locales y federales realizan con alguna frecuencia dependiendo del tipo de monitoreo que implementen. Simplemente vamos a ir por la lista. Se hacen observaciones de temperatura del agua, salinidad, oxígeno disuelto, alcalinidad, pH, el color del agua, nutrientes, pruebas para contaminantes específicos, por ejemplo, compuestos orgánicos industriales, metales pesados, materia orgánica disuelta coloreada o CDOM por sus siglas en inglés, sólidos en suspensión, turbidez, bacterias, claridad del agua, cianobacterias, patógenos, distintos tipos de patógenos o indicadores, toxinas producidas por algas, plástico de distintos tamaños, de micro hasta macro, clorofila, anomalías de concentración de clorofila y pigmentos algales que dan una indicación del tipo de fitoplancton que se encuentra en el área. Entonces, esto nos trae a la teledetección de la calidad del agua. Entonces, ¿por qué es útil usar la teledetección para monitorear la calidad del agua? Observemos por un momento las figuras de la derecha aquí. Tenemos la figura aquí en el lado izquierdo muestra estaciones de monitoreo in situ, llevado a cabo por distintas instituciones en la bahía de Monterrey, en California. Esto es una bahía enorme y vemos que con datos in situ solamente hay una limitación en cuanto al área que se puede analizar, prácticamente solo algunos puntos de alrededor de toda la bahía. Y esto obviamente no es suficiente para capturar eventos que pueden estar pasando en otras partes de la bahía. La imagen de la derecha es una imagen de una parte de la bahía, en este caso del área de Moss Landing creo que es, y muestra distintos eventos de plumachos que descargan cercanos a la costa y que quizás no son tan obvios cuando se hace un muestreo individual. Entonces la teledetección brinda observaciones regulares y consistentes sobre grandes extensiones, como los que acabamos de mencionar aquí en el caso de Monterrey. Y también, al tener un tiempo de revisita constante, provee para el desarrollo de series de tiempo bien estructuradas y a distintas escalas. Hoy día hay una serie de productos que mencionaremos en la próxima diapositiva para caracterizar la calidad del agua utilizando distintos parámetros. Y por lo general los datos están disponibles de forma gratuita, al menos los datos de NASA están disponibles de forma gratuita. A menudo resulta que no necesariamente todos los parámetros que se miden in situ son exactamente reproducibles con datos satelitales. Así que en este caso lo que se hace es que se usan parámetros alternos que proveen prácticamente la misma información. Aquí presentamos una tabla de una serie de parámetros que normalmente se pueden caracterizar con muestras de campo y su equivalente, entre comillas, calculado por medios remotos. Por ejemplo, en la temperatura del agua, el satélite lo que sí puede medir es la temperatura superficial del agua. En materia orgánica disuelta coloreada, CDOM, se puede establecer, se puede hacer un estimado de la absorción por CDOM. Sólido en suspensión o turbidez, mencioné, se utiliza coeficiente de atenuación vertical, atenuación de la luz difusa, muchas veces alrededor de 490 nanómetros, o sea, casi en el verde, entre el azul y el verde, porque es uno de los largos de onda que más penetra en la columna de agua. Claridad del agua, se puede estimar por datos de clorofila, lo que se conoce como la altura de la línea de fluorescencia normalizada, o en FLH, por su sigla en inglés. Cianobacterias, hay índices particulares para cianobacterias, y para pigmentos algales, se puede utilizar, se usa a veces un estimado de la profundidad de la zona ufótica, tanto donde llega al 1% de la luz, y también hay algoritmos que son experimentales para distintos tipos de sensores, para estimar los distintos tipos funcionales de fitoplancton, o lo que se conoce en inglés como fireoplancton functional types. Bien, lo que realmente miden los sensores ópticos satelitales es la luz que se refleja, en este caso desde el agua, y también en los componentes atmosféricos también, que se dispersa. Los largos de onda que se reflejen van a depender de los componentes disueltos y de la cantidad de particulados en el agua. Por ejemplo, en el océano abierto, como vemos aquí a la izquierda, el agua, la luz penetra en el agua mucho más en la columna de agua, mientras que en áreas costeras solamente penetra hasta quizá alrededor de algunos 50 a 100 metros en las áreas más claras. Los largos de onda en el rojo son los que normalmente son absorbidos, se absorben muy rápidamente en los primeros metros de profundidad, mientras que largos de onda como el verde y como el azul son los que más penetran, particularmente en aguas abiertas. Y por esto es que, por ejemplo, vemos el azul, el color azul oscuro, el mar, el mar abierto. En el caso de la señal detectada por los sensores satelitales, como tenemos aquí este diagrama a mano derecha, alrededor del 80% es realmente luz dispersada por los componentes atmosféricos y el resto es luz que se refleja del agua. Recuerden que la luz solar pasa a través de la atmósfera, penetra el agua y allí es ya sea absorbida, por ejemplo, por fitoplancton o es dispersada, digamos, por sedimento, material suspendido en el agua. La luz que sale, sale reflejada del agua, pasa de nuevo por la atmósfera donde parte de ella es nuevamente dispersada y, como consecuencia, la señal que se recibe en el sensor y que proviene del agua específicamente es muy poca. Estas son algunas de las razones por las que normalmente nos referimos al agua, en particular también en aguas oceánicas, como un objeto oscuro. Bien, cuando hablamos del color del océano en este seminario nos estamos refiriendo a lo que se conoce como la reflectancia teledetectada o Remote Sensing Reflectance en inglés. La reflectancia teledetectada es una función de las propiedades ópticas inherentes del material en el agua. Esto es, por ejemplo, la absorción del fitoplancton, partículas que no son algas, la materia orgánica coloreada y suelta y el agua por sí. Y la dispersión hacia atrás por otras partículas y otros materiales que se conoce como heterodispersión. También contiene un factor de la ecuación de Rheumofensil Reflectance o reflectancia teledetectada contiene un factor de corrección para relacionar la reflectancia de la irradianza justo debajo del agua con la reflectancia de la radianza justo encima del agua. Y la reflectancia teledetectada, o sea, ese esplandor que deja el agua corregido por efectos bidireccionales de la interfase entre aire y mar y el campo de luz debajo de la superficie. Y esto a su vez es normalizado por la irradianza soral descendente justo encima de la superficie del mar. Esto es lo que se conoce como ED. La reflectancia teledetectada, entonces, es la cantidad fundamental de teledetección de la que se derivan la mayor parte de los productos de color del océano, por ejemplo, clorofila, carbono inorgánico particulado, absorción de luz por CDOM, etc. Entonces, inversamente es posible utilizar el color del agua que vemos en las imágenes e inferir las propiedades ópticas inherentes del agua para llegar a preguntas como cuál es la concentración de clorofila, por ejemplo, o cuál es la claridad del agua, o cuánto CDOM hay en el agua. Y ya que veremos, como veremos en la próxima diapositiva, estos componentes absorben la luz en distintos largos de onda. Y estas preguntas son los tipos que, estas preguntas son los tipos que podemos relacionar con las mediciones de la calidad del agua tomadas in situ. de la calidad del agua ahora me gustaría que miren el diagrama aquí en la derecha, esta figura, donde vemos que los espectros de de reflectancia de teledetección corresponden a los ejemplos que tenemos aquí a la izquierda. Y vale la pena aclarar que estos son ilustraciones esquemáticas de espectros de reflectancia de teledetección, no son espectros reales, sino a modo de ejemplo. Observen el prisma de la parte superior de la figura, muestra los colores del hangover visible y el infrajojo cercano. Aquí. Y como coinciden con la longitud de onda que está aquí en el eje de X en la parte de abajo. También, como les mencioné ahí, también incluimos aquí largos de onda dentro del infrajojo cercano. Estos espectros están destinados a demostrar que los materiales en el agua tienen diferentes espectros de reflectancia teledetectada que son particulares para cada uno de ellos. Por ejemplo, miren el espectro de sedimentos en el rojo aquí en la gráfica. Tiene una gran magnitud de una amplia gama en el espectro. Y también es algo que refleja un poco en el infrajojo cercano aquí. En la imagen de la izquierda, por ejemplo, en este caso que sería lo que se refiere a estos sedimentos, pues lo que vemos es un objeto que se refleja brillante en esta parte. Así que los sedimentos reflejan mucho mayormente en el área de entre más o menos el anaranjado, el amarillo, anaranjado, rojo, por eso que se ve en tipo color brown. Bien. Ahora miren el espectro de CDOM, por ejemplo, para comparar, que tiene una reflectancia muy baja en todo el rango y cuando uno mira una imagen donde hay mucho CDOM normalmente se ve así de un color bastante oscuro. El agua, solamente, el agua absorbe muchísimo desde el rojo hacia el infrajojo, por lo que tiene valores muy altos allí, todavía es bastante oscuro. Y el agua, pues, como todos sabemos, refleja mucho más en el azul. Ahora, miremos, por ejemplo, el de clorofila. Sería equivalente, digamos, a fitoplancton en el mar. Tiene un pico en la región verde del espectro visible entre 500 a 600 nanómetros y luego se aplana en el infrajojo cercano. Y tenga en cuenta que siempre hay un pico aquí pequeñito alrededor de 680 a 85 nanómetros. Este pico tiene que ver con la fluorescencia del pigmento clorofila y la fluorescencia del fitoplancton. Como les dije, estos son ilustraciones hipotéticas de cómo se vería un píxel puro de cada uno de los ejemplos en la superficie del agua. Ahora, imagínense mezclar todos estos espectros para que los picos y los valles que vemos aquí se mezclen unos con los otros. Así es como realmente se vería una muestra natural. Y eso es lo que utilizan los algoritmos de teledetección para estimar las concentraciones de los diferentes tipos de materiales en el agua. Los espectros que está viendo aquí no asumen ningún efecto de la atmósfera. Sin embargo, en realidad, la luz que mide un sensor ha recogido un camino bien largo y complicado antes de llegar al sensor. como les dije ahorita, hace un rato la luz del sol entró en la atmósfera de la tierra, viajó en su mayor parte hacia abajo, hacia la superficie. La luz golpea la superficie, penetra en la superficie del agua. todo este tiempo fue absorbida o reflejada a través de, con distintas maneras. Y, después, vuelve a ser remitida desde la superficie y entonces viaja de nuevo hacia la atmósfera, a través de la atmósfera y sale hasta que llega al sensor. Así que, se recoge un largo camino desde que sale, desde que llega del sol hasta que penetra el agua y vuelve y refleja de nuevo y llega hasta el sensor. Entonces, a modo de repaso, además de los sedimentos de suspensión y el CDOM, ¿cuáles son algunos de los otros indicadores de calidad del agua que los satélites pueden observar o para derivar? Esto incluye la temperatura en la superficie del mar, la clorofila, la salinidad, la atenuación difusa de la luz, la profundidad eufótica, la profundidad donde, que es la profundidad donde se atenúa hasta aproximadamente un 1% de la cantidad de agua en la superficie, etc. Entonces, ahora vamos a dar un repaso breve de algunos satélites y sensores que se usan para obtener información acerca de la calidad del agua en zonas costeras y estuarinas. Aquí podemos ver una lista de los sensores que se utilizan para monitorear la calidad del agua. Abajo, la columna más a la izquierda, aquí tenemos el chasis o dónde es que están montados los sensores. en el medio tenemos aquí el nombre del sensor y a mano derecha tenemos la distinta resolución, el ancho de la franja y el tiempo de revisita de cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo se decide qué sensor es el más adecuado para las necesidades de control de calidad del agua? Pues, por lo general la decisión se reduce a la resolución del sensor y por resolución queremos decir hay distintos tipos de resolución, ¿verdad? Resolución espacial, espectral, temporal y lo que se conoce como resolución radiométrica o la señal, la cantidad de señal a ruido. Y miren, por ejemplo, la columna aquí en la derecha aquí estamos enumerando la resolución espacial y temporal de algunos de estos. Por ejemplo, si su cuerpo de agua tiene unos pocos kilómetros de diámetro cambia o si cambia a escala mensual o estacional entonces es posible que desee elegir un sensor como Lanza 8, por ejemplo, porque tiene una resolución espacial de 30 metros y tiene una tasa de revisita de alrededor de 16 días. Ahora, si está monitoreando la proliferación de algas nocivas en un sistema grande, por ejemplo, de lagos, grandes lagos o algo por el estilo, para notificar a los administradores de la toma de decisiones, por ejemplo, si hay un afloramiento de algas o de cianobacterias, pues quizá entonces MODIS o BEARS puede ser mejor opción para ustedes porque, aunque tiene una resolución espacial más gruesa, pero el tiempo de revisita es de alrededor de uno o dos días, así que, pueden tener datos casi a diario. Y si desea monitorear la calidad del agua en sistemas lacustres, por ejemplo, que pueden cambiar semanalmente o quincenalmente, pues a lo mejor ya sea Landsat o Sentinel, pueden ser buenas opciones. Ahora, tenemos la suerte de que debido a los esfuerzos anteriores de los científicos y la inversión de agencias espaciales, hoy día nos encontramos en una era, digamos, dorada de la teledetección acuática por satélite. Esto nos ha dejado con una larga serie de observaciones, y si bien existe una superposición limitada entre todos estos sensores que tenemos aquí en esta lista, en términos de resolución espectral, espacial, temporal o radiométrica, aún es posible recopilar información de contenidos, teniendo esta serie de datos históricos. Y tomen, les voy a dar un momento para que, para que puedan ver cada una de estas misiones satelitales, un conjunto bien rico de datos para comprender preguntas actuales sobre la calidad del agua y comprender cómo han cambiado los sistemas acuáticos desde que comenzaron esta serie de tiempo, al menos. Aquí también les montamos desde cuándo han estado volando todos estos sensores. bien, aquí tenemos dos futuras misiones satelitales para el monitoreo de calidad del agua, PACE, o Planton Aerosol Cloud Ocean Ecosystem, y aquí tenemos el enlace de PACE. Está planificado para ser lanzado alrededor del 2023, es un espectrómetro óptico avanzado, que tiene en particular PACE para color del océano, se llama Ocean Color Instrument o OSI, y PACE va a dar medidas hiperespectrales para productos de calidad del agua, desde el ultravioleta hasta el infrajojo cercano. La resolución de PACE está planificada para que sea alrededor de un kilómetro. También SBG, o Surface Biology and Geology, es uno de los nuevos que fue indicado por lo que se conoce como el Decay del Survey, y SBG está en la fase inicial de desarrollo, pero se espera que sea también un sensor hiperespectral, desde el visible hasta el infrajojo de onda corta, y la resolución espacial de SBG, particularmente en el visible y en el infrajojo, se espera que sea alrededor de 30 a 45 metros. SBG está mucho más planificado para áreas costeras que el caso de PACE, porque PACE, tiene una resolución parecida a la de Beers, un poquito más gruesa que la de Beers o la de Modis incluso. Pero igualmente muy útil, porque ambos van a ser sensores hiperespectrales, o sea que hay una multitud de bandas de donde escoger a la hora de hacer el análisis. es una gráfica sencilla que muestra las localidades medias de las distintas bandas de los sensores actuales, noten que por lo menos en el caso de Modis y de Beers, las bandas son muy similares, y esto ayuda a la transferencia de Modis a Beers, y la continuidad de datos una vez que Modis culmine su vida útil. Bien. Entonces, ¿recuerdan cuando les hablé de zonas muertas? La gráfica aquí a la derecha muestra la cantidad de estas zonas que se han ido descubriendo con el último siglo, y la teledetección ha ayudado en las últimas décadas a encontrar más y más de estas zonas en áreas costeras que antes no se conocían. Es importante monitorear los estuarios en distintas escalas de tiempo. Por ejemplo, en el caso de a corto plazo, ya sea de días a semanas, por ejemplo, para ver distintas variaciones en la calidad del agua debido a eventos climáticos, ya sea por escorrentía de ríos o causas antropogénicas como en industrias o fugas de tanques sépticos. ya a nivel multianual, pues también es importante comprender los cambios que probablemente estén relacionados no necesariamente a causas antropogénicas, pero también a causas climáticas como aumento del nivel del mar, de la temperatura, etcétera, cambios en el uso de la tierra en el caso de impactos humanos. Entonces, aquí comparamos, por ejemplo, ventajas y desventajas de dos misiones muy conocidas, de Landsat y de MODIS. Landsat tiene la ventaja que hay una, prácticamente ya cumple 50 años el año que viene. MODIS tiene alrededor de dos décadas, más o menos, un poquito más, o sea que son misiones a largo plazo. Pero entonces, en el caso de Landsat tiene una mayor resolución espacial, pero las franjas, como vemos aquí en la figura inferior, son bien angostas, de alrededor de 185 kilómetros, nada más. Y, tiene una resolución temporal mucho más pequeña, de alrededor de 16 días. A diferencia de MODIS, tiene una resolución espacial mediana de 250 metros a 1 kilómetro, dependiendo de la banda, pero las franjas son mucho más anchas, de alrededor de 2.330 kilómetros. Y la resolución temporal, como dije anteriormente, de 1 a 2 días, prácticamente, o incluso hasta 2 veces por día. Ambos, Landsat y MODIS, tienen una resolución, son multiespectrales, así que tienen una resolución espectral mediana. Landsat 9 está planificado para ser lanzado ahora, en septiembre. Más o menos, lo atrasaron un poquito, el lance, pero va a ser casi a final del mes. MODIS, y va a continuar con la serie de tiempo de Landsat, ¿verdad? La serie de tiempo de MODIS, la extiende BEARS, que sería el equivalente a MODIS, MODIS, como se espera que vaya culminando pronto su vida útil. BEARS, tiene una franja un poquito más ancha, incluso que la de MODIS, de alrededor de 3.000 kilómetros, y la resolución espacial es un poquito mejor que la de MODIS, en algunas bandas, 375 a 750 metros, y también tiene una resolución temporal parecida, de una a dos veces por día. O sea, que son bien comparables uno con el otro. Las franjas de BEARS son más anchas, y tienen unas resoluciones un poquito mayor, como dije. Son más precisos en la temperatura de la superficie marina en particular. También tiene una capacidad operativa para observaciones y productos del color del océano. Aquí tenemos unos papers, hay varios estudios que han comparado a MODIS y a BEARS, y aquí tenemos el enlace para dos en particular, de Levy et al, y de Lee et al, de 2015 ambos. Y aquí tenemos también una serie de papers adicionales, de por ejemplo, del Dr. Shawn Ming Hu, y de otras personas, Bo Kai Gao, que han trabajado con él. Y aquí un enlace también, donde pueden obtener más información acerca de BEARS y distintas publicaciones. Por ejemplo, Lander et al, en el 2018, hace varios años, comparó los productos de MODIS y de BEARS, con datos in situ del Golfo de México, y concluyeron que eran muy parecidos, y que los productos de BEARS eran una continuación adecuada, para reemplazar a MODIS, particularmente en el color del océano. Las incertidumbres, ellos encontraron, en términos de comparar ambos instrumentos, algunos sensores, son resultados de, muchas veces de, de distintas correcciones atmosféricas, o el, digamos, el, el corrector atmosférico que se utiliza para cada una de ellas. Eh, pueden ser, también, relacionadas a errores de muestreo, por ejemplo, comparaciones entre los pixeles, y el punto específico donde se tomaron las muestras. Eh, e incluso también, eh, pueden ser, relacionadas a errores en los algoritmos biópticos, eh, costeros. Bien. Esto nos trae, entonces, a las dos regiones que vamos a utilizar, eh, como caso de estudio en las próximas sesiones, la bahía de Chesapeake, en el noreste, en el noreste de Estados Unidos, que es el estuario más grande del mundo, y por ende, uno de los más estudiados, y el río de la plata en Argentina, que es uno de los más importantes en Sudamérica. hoy, se va, vamos a demostrar, de forma sencilla, cómo bajar los datos, de ambos sensores, de Beers y de Modis, eh, utilizando el Ocean Color Web, y en las próximas dos secciones, entonces, vamos a aprender a cómo derivar datos de nivel 2, a partir de ambos sensores, utilizando la herramienta de SIDAS, en particular datos relacionados a la reflectancia espectral, y algunos parámetros geofísicos, eh, químicos, como la temperatura, clorofila, y el coeficiente de atenuación vertical. Entonces, vamos a pasar a una demostración corta, acerca de cómo bajar los datos de nivel 1, de Modis y de Beers. Esta demostración, quiero aclarar que la hizo mi compañera Amita Meta, y yo la estoy narrando en español, para el beneficio de todos. Bien, esto es una, una demostración, que hizo mi compañera Amita Meta, acerca del Ocean Color Web, y cómo bajar los datos. Eh, vamos a obtener los datos de Beers, y de Modis, en el Ocean Color Web, que es manejada por el Grupo, de Procesamiento de Biología del Océano, del Centro Espacial, del Centro Espacial, de Modis, Poder de NASA. Y, aquí hay mucha información, acerca del programa, en general, las distintas misiones, el área, eh, para poder bajar los datos, que lo vamos a ver aquí, ahora, en un momentito, aquí tenemos, vamos a ver las misiones, aquí está el área para poder bajar los datos, nivel 1, nivel 2, eh, un área donde hay distintas guías, documentos técnicos, convenciones de cómo, la nomenclatura de los archivos, es muy útil, también, eh, y así, podemos, hay mucha información aquí, que ustedes pueden encontrar, distintas especificaciones de formato, etcétera. también, hay un área donde están los distintos programas y herramientas, incluyendo SIDA, que es el programa que vamos a usar la semana, en la próxima sesión, y hay un foro, en donde los usuarios pueden enviar preguntas también, y es muy útil, para todo el mundo, ok, así que, una cosa que queremos, eh, añadir, es que, antes de poder bajar los datos, tenemos que registrarnos en el NASA Earth Data, aquí está, eh, la dirección, si no se han registrado, aquí está el enlace, en pantalla, urs.data.nasa.gov, y, una vez registrados, entonces, pueden bajar los datos, de cualquier centro de datos de NASA, que trabaje con color del océano, con cualquier, con cualquier, otro tipo de dato terrestre, ok, ahora de nuevo, donde estábamos, vamos a seleccionar el buscador de nivel 1, y nivel 2, que es lo que nos interesa, eh, una vez lo accedan a este, a este buscador, vamos aquí bajándolo ahora, van a ver los distintos tipos de información, de las distintas misiones, aquí a la izquierda, ven la serie de tiempo, también años, meses, días, y, vemos, eh, las áreas, donde áreas de interés, también, que podemos, eh, bajar, entonces, empecemos con la fecha, por ejemplo, vamos a seleccionar el mes de julio, y, como ven, se realza el mes de julio, aquí en la pantalla, eh, incluso usted puede escoger día particular, si quiere, pero, para efectos de este, de esta demostración, vamos a escoger el mes completo de julio, eh, luego, escogemos, entonces, el sensor, en este caso, seleccionamos Beers y Modis, vamos a seleccionar, eh, los datos de día, porque estamos trabajando con datos ópticos, así que necesitamos que el sol esté allá arriba, y, entonces, usted puede también seleccionar, si usted quiere, eh, que aparezca, eh, el 25%, 50%, o toda nuestra área de interés, en este caso, vamos a seleccionar toda nuestra área de interés, y, entonces, eh, por último, seleccionamos, el área que nosotros, eh, queremos buscar la información, así que, vamos, en este caso, tenemos la suerte que nuestra área de estudio es Chesapeake Bay, está también, ya está preseleccionada en este, en esta tabla aquí, así que vamos a la tabla, seleccionamos Chesapeake Bay, si, si no está, el, su área de estudio, usted puede también, utilizar este, esta parte de aquí, donde están las coordenadas, si usted puede entrar las coordenadas, eh, el lecho es lo que vamos a hacer para Río de la Plata, porque no aparece ahí, ok, eh, clickeamos aquí donde dice Find Swap, y obtenemos una lista de archivos, eh, de, ya sea de Beers, o de Modis, en este caso, vemos que, los de Beers aparecen con la letra V, los de Modis con la letra A de Aqua, también, eh, usted puede incluso clickear en cada archivo, para ver si es útil o no, pero también, va a donde dice Order Data, y va a ver, le va a aparecer esta pantalla, donde usted puede ver su área de estudio, eh, vamos a seleccionar que sí, que nos extraigan, eh, hagan la extracción de, de los archivos por nosotros, nivel 1, porque vamos a trabajar en la segunda sección con nivel de, como cambiar de nivel 1 a nivel 2, y le damos para revisar, entonces, la orden, y le van a salir aquí todos los archivos de Beers y de Modis, para el mes de julio, en este caso en particular, para el área de Chesapeake Bay, nos vemos, estamos de acuerdo entonces con, con, con lo que, con los datos, y entonces, clickeamos donde dice someter orden, vean que, le va a llegar entonces un email, a, a la dirección de email que usted registró en Earth Data, ok, y aquí tenemos, vemos el, el email con, con, que menciona que, que se ha recibido la orden, hay que hacer una confirmación, eh, del pedido, antes de poder tener acceso a esto, así que, eh, la puede confirmar vía email, simplemente dándole un reply, respondiendo sin escribir nada, eh, a, a ese email que le llegó a ustedes, o incluso puede confirmarlo a través del, del mismo sitio web, eh, también, eh, hay, hay varias formas en que puede hacerlo, así que, que es muy útil, eh, vamos entonces, eh, a ver dónde, dónde, dónde fue que, eh, vamos a hacer lo mismo, entonces, para, para el caso de, de, el giro de la plata, no tenemos ninguna, no tenemos ninguna, eh, no está en la lista, aquí, el giro de la plata, volvemos, hacemos el mismo proceso, clickeamos modis, beers, datos de día, seleccionamos la misma fecha de julio, todo lo, toda el área, y entonces, lo que estamos haciendo aquí, es, haciendo una cajita de 10 por 10 grados, eh, en el área donde se encuentra el giro de la plata, ya que no está en la lista de los preseleccionados, y, entonces, eh, clickeamos de nuevo en find swath, ven que es el mismo proceso que hicimos anteriormente, solamente, que en este caso, lo estamos haciendo, para el giro de la plata, en, en Sudamérica, ok, tenemos toda la cajita ahí, de 10 por 10, y entonces, vemos, las, las distintas imágenes que hay, volvemos al mismo proceso, ordenamos los datos, le decimos que, aquí vemos el área de estudio, que seleccionamos, la cajita de 10 por 10, le decimos que extraiga los datos, nivel 1, también, vean el mismo proceso, y revisamos la orden, aquí, y, de nuevo, volvemos, y sometemos la orden, en este caso, para el giro de la plata. Una vez, eh, ustedes, vamos a someter la orden, vamos a, nos va a llegar un mensaje parecido, al mensaje que nos llegó anteriormente, para el caso de Chesapeake Bay, pero, en este caso, para el giro de la plata. Ahora bien, vemos que, por ejemplo, ya aquí, para Chesapeake, ya tenemos la, la orden que está ready, para bajar, nos dieron acceso, la cantidad de archivos, en este caso, eran 27, set de imágenes, y, una vez recibe, el mensaje que los datos están listos, va a haber distintos enlaces, aquí, eh, va a buscar el que dice, download the manifest file, y, esto, eh, lo va a llevar a un enlace, para bajar esto a su computadora, este es un archivo de texto, que, después vamos a utilizar, para bajar todas las, eh, el grupo de imágenes. salvamos este archivo, en la computadora, y, que ya lo hemos salvado, lo tenemos salvado, por cuestión de tiempo, entonces, puede volver al archivo, al email original, e ir al enlace, que dice, please see the following, for instructions, on how to download, al entrar ahí, hay mucha información, va a buscar donde, donde dice, órdenes, y las formas, más usadas, para, poder tener acceso, a estos datos, puede utilizar, ya sea, el programa de, Wget, o el programa de, eh, C-Core, la diferencia, que con C-Core, ah, solo puede bajar, datos individuales, una imagen es a la vez, con Wget, puede bajar, el grupo completo, ok, bien, vamos a ver, abre entonces, eh, eh, el área de la línea de comando, y, copia el enlace, asegúrese de que, el nombre del archivo, o el manifesto, es correcto, y entonces, al hacer clic, va a ver, que va a bajar un archivo, eventualmente, de, con una, eh, de tipo TAR, o sea, que es un archivo comprimido, aquí lo vemos aquí en pantalla, request file, one TAR, y, para poder descomprimirlo, puede utilizar el comando de TAR, xvf, con el nombre del archivo, y, al, a, al entrarlo, va a aparecer la lista de imágenes, de modis y de birs, colocadas en ese directorio, luego, recuerden que las que empiezan con a, son de modis, a cual, la que, la v con birs, entonces, lo que vamos a hacer, es que, vamos a utilizar, el, eh, el comando de, v, eh, zip2, para, entonces, poder, aquí vemos todos los archivos, vamos a usar el comando de vzip2, eh, para poder, eh, poder, poder, eh, accesar, a, a todas estas, estas imágenes, entonces, la, es un programa que es open source, es abierto, lo pueden bajar, eh, al igual que, que los otros que les mencioné, y, una vez, bajan, eh, los archivos individuales, los tienen, ya, listos, para procesarlos, esto, es, ya los tenemos guardados, aquí, en este caso, y es lo que vamos a usar, hacemos lo mismo, para los archivos de Río de la Plata, y estos son los archivos, que vamos a usar, para la próxima sesión, de la, de, de la, de la, de la sesión número 2, para trabajarlos, moverlos de nivel 1, al nivel 2, así que, este es prácticamente, todo lo que, queríamos demostrar, hoy, en términos de, cómo, accesar datos, de MODIS, y de VIRS, eh, de hecho, les comento, si es, si usted tiene, una sola imagen, es mucho más fácil, la puede descargar directamente, y esto es todo, entonces, por la demostración, vamos, vamos, vamos entonces, a la, a seguir con la presentación, les recuerdo, que pueden escribir, sus preguntas, las cuales vamos, eh, a contestar en un momento, y, pues tenemos un tiempo limitado, para contestar estas preguntas, así que probablemente, no vamos a poder contestar, todas, las que, nos han estado, eh, enviando, o las que vayan a enviar, pero, el documento de preguntas y respuestas, va a ser, va a estar disponible, en los próximos días, en la página web del curso, también les recuerdo, que, si por alguna, que otra razón, algunas de las preguntas, no fueron contestadas, con, nos pueden enviar, en confianza, un email, ya sea, a Mita, a mi, o a Sean, a las direcciones de email, que aparecen aquí, en pantalla, les incluimos aquí, eh, la página web, de la capacitación, eh, y, la página de Arce, también, para, beneficio, de todos, también, eh, antes de pasar, a la sesión de preguntas y respuestas, les menciono, que hemos incluido aquí, una tablita, con los largos de onda, de los sensores, que discutimos hoy, y, el ancho de cada banda, está en paréntesis, aquí, para que la tengan de referencia, por si acaso, necesitan este tipo de datos, a la hora de elegir, cuáles son las, las imágenes, que más les convienen a ustedes, para su, análisis en particular. Ok, muchísimas gracias, entonces, vamos a pasar, a la sesión, de preguntas y respuestas. ok, tenemos, primero, tenemos, una pregunta, acerca de las misiones, de PACE, y las misiones, de, y la misión de SBG, si son comerciales, si vamos a tener acceso gratuito, a los datos, que capturen, sí, definitivamente, ambas, son misiones, auspiciadas, por la NASA, y, en conjunto, con otras agencias espaciales, y, eh, y, entonces, van a estar disponibles, eventualmente, acuerden que, PACE, se supone que vaya al espacio alrededor del 2023, y, eh, y, se va a tardar un poco más, también hay otra misión que se llama Glimmer, para, eh, que, que, que se espera también que salga al espacio en, en los próximos, eh, años, más bien como para, creo que está para el 2026, o algo por el estilo, eh, pero sí, son datos que, que, que al ser, eh, auspiciados por la NASA, van a estar disponibles, para, eh, para el público. Bien, eh, en la obtención de datos que mostraron, puede hacerse directamente el software SIDAS, SIDAS se usa para trabajar las imágenes, eh, eh, que se bajan del, eh, del Ocean Color Web, así que el SIDAS es el software para procesar las imágenes. Dónde, Question number 3, ¿Dónde puedo revisar el tutorial de descarga de archivos de Ocean Color Web, con mayor detención, para tener los archivos disponibles en la próxima sesión? Eh, la, puede ir a la misma página de, del Ocean Color Web, ahí hay, eh, ahí está, en buen detalle, cómo accesar la, eh, las imágenes, para tenerlas disponibles. Eh, y entonces, eh, pero igual, el, el video de nosotros, el video de esta presentación, va a estar disponible, probablemente, en los próximos, eh, par de días, o algo por el estilo. Ok. Um, esto es, vamos a ver, creo que tengo, tengo aquí a mi compañera, Amita, que me puede dar un poco de luz en cuanto a esto, dice, ¿Cuál es la terminal que se usa para dar instrucciones respecto a la descarga de los archivos que fueron enviados al email? Amita, I don't know if you can help me answer this, it says, what is the terminal that it's used for, for giving the instructions in regards to the, to downloading the, uh, the files that were sent through the email? Yeah, so, when I say terminal, it's more like your X term or, uh, command line monitor that you use, that is, that's, right? Yeah, yeah. Yeah, if you are on Windows or Mac, uh, when you open your X term, uh, so you can type, um, bench commands like that. Yeah, exactly. Yeah. Okay. Yeah. Thanks. si, se usa la línea de comando, el terminal normal, que se utiliza para, eh, para accesar cualquier otro tipo de, eh, de archivo. Bien. Um, pregunta número cinco. Question number five. mi pregunta sería, ¿qué imágenes son las más recomendables para estudiar sargazo y submonitorio en el Caribe mexicano? El sargazo es algo que está muy de moda, eh, en estos días. Y, sí, hay, le voy a recomendar, eh, el doctor Shawn Ming Hu, de la Universidad del Sur de la Florida, él tiene una, un, un sistema de monitoreo de sargazo, una página, donde usted puede suscribirse, y, eh, mensualmente, le llega un email, donde, que, que tiene, eh, datos, acerca del monitoreo de sargazo, en el caso de él, utiliza, eh, eh, varios tipos de sensores. Nosotros lo hacemos, lo hemos hecho acá, yo soy, parte de mi trabajo, es el asesor científico del programa Develop de NASA, y, eh, eh, lo hemos hecho acá, eh, incluso utilizando algunas imágenes de lanzas, eh, eh, utilizando, eh, eh, de, 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 eh, de baja resolución espacial, van a ser limitadas, pero, pero sí, hay distintas formas, y vamos a proveer distintos enlaces para, eh, referencias, eh, útiles, relacionadas al sargazo. Bien, pregunta número seis, question number six, dice, dentro del hábito de la materia orgánica disuelta, es posible detectar compuesto a sufrados o a sufre, no creo, no creo que el nivel llegue, no se creo que se llegue a ese nivel, eh, yo no he visto referencias, relacionadas a sufre, eh, pero podía ser, eh, voy a hacer un search, una búsqueda a ver, pero no creo. Amita, do you know, by any chance, if, if anyone, using, CDOM, has been able to detect any, anything related to sulfur? I don't think so. No, I don't think you can separate. Yeah. Yeah. Yeah, I think that's stretching it a little bit. Si, no creo que se, eh, que sea posible. Bien. Eh, es necesario utilizar los comandos mostrados para acceder a las imágenes. Ok. Bien. Si usted es una persona, this is question number seven, and I think we, we answered some of this this morning. Um, si usted es una persona como yo, que no es muy, muy, es un poco alérgica a lo, a trabajar con, con, eh, con, con códigos, eh, digo, en mi caso en particular, eh, hay una forma en que puede accederlos. Cuando usted reciba el archivo del manifiesto, es un archivo de texto, usted puede copiar ese archivo del manifiesto, en, de hecho, voy a ver si lo puedo hacer aquí un momentito, porque yo creo que es hasta más fácil si lo puedo, si lo puedo demostrar. Este, denme un segundito, ya que tengo aquí que puedo compartir mi pantalla. Voy a buscar el que yo, el que me enviaron para este, para este seminario en particular. A ver, aquí yo tengo el mío, lo pueden ver. Si yo copio este archivo, directamente, de simplemente copy and paste, y lo copia usted aquí en una, en una, en un browser, y usted le da enter, no lo voy a hacer porque ya lo he hecho varias veces, eh, le va a bajar a su, a su disco duro, le va a bajar, eh, el, el archivo tipo TAR, que es el archivo comprimido, y ese archivo, usted después lo puede descomprimir con cualquier otro, con cualquier otra, este, eh, cualquier, eh, software que usted tenga para bajar eso, para, para descomprimir, sea 7-zip, o sea el que, el que mostramos en, en pantalla. Así que si hay una forma un poco más fácil, y aquí, eh, cuando, cuando vaya por el documento completo de preguntas y respuestas, voy a, a, a indicar esos detalles. Muy buena pregunta. Ok. Ah, número 8, question number 8, pueden las comunidades étnicas afrocolombianas, interesadas, implementar esta tecnología, recibir algún apoyo pedagógico o mediático de la NASA, cuál sería la mejor región del espectro para estudiar la turbidez en estos sistemas, y si recomiendan, en el caso de la NASA, alguna combinación espectral en particular. Ok. Aquí hay varias, varias preguntas. Eh, primero, eh, hay distintas, nosotros, el, el término de, de apoyo, pues, es limitado, porque nosotros, la NASA en particular, se basa en términos de proyectos ya determinados por propuesta, eh, podríamos, si están interesados, quizás, podemos, evaluar la, la, la posibilidad de hacer, por ejemplo, algún proyecto tipo, tipo, este, eh, de develop, o algo por el estilo, que es un programa que, que hace proyectos cortos de diez semanas, eh, relacionados al uso de imágenes, eh, satelitales para estudiar ecosistemas. Así que, la persona que hizo esta pregunta en particular, le recomiendo, me envíe un email, a mí, juan.l.torresperes, a nasa.gov, y podemos, entonces, tratar de evaluar esa, esa posibilidad para un futuro. Eh, aquí mi compañera Amita, ha incluido una referencia, de un paper, eh, que habla acerca del uso de lanzas, en algunas, y las combinaciones para, para esto, también, eh, está incluyendo aquí, unos repositorios, eh, eh, que, que pueden ser útiles, para las otras dos preguntas, eh, adicionales. Normalmente en lanzas, se usan las bandas, dependiendo de lo que uno quiera estudiar, la banda tres, cuatro, cinco, lanzas ocho, tiene una banda costera, que se puede utilizar, eh, eh, para eso también. Así que, que le, 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 le estamos proveyendo algunos enlaces aquí, y vamos también a, a, a poder, este, eh, enviarle algunos otros enlaces también. En el Ocean Color Web, ¿se descargan archivos nivel 1 o nivel 2? Eh, puede descargar ambos, nivel 1, nivel 2, porque, en este caso descargamos el nivel 1, porque el propósito era precisamente, eh, eh, el propósito era precisamente demostrar, en que vamos a demostrar en la segunda sesión, cómo es que, cambiamos de nivel 1 a nivel 2, para efectos prácticos, para que usted vea cómo, qué proceso es el que se lleva a cabo. Así que, es más bien un proceso, eh, pedagógico, ¿verdad? Es para que vean paso a paso cómo es que se lleva, eh, a cabo el, el proceso, y ya usted puede directamente descargar el nivel 2, si no quiere, si no quiere pasar por ese proceso. Bien, en la ecuación de tele, de reflectancia teledetectada, ¿qué representa el cero, eh, más cationes de oxígeno? No, lo que significa es, eh, por ejemplo, normalmente se le pone el positivo si es por encima del agua, o negativo si es por justo debajo de la superficie del agua, eso es lo que significa. Número 11, número 11, dentro del programa para bajar datos de imágenes de modis y veers, se pueden subir, shape files, de áreas de interés, y se pueden discernir entre la vegetación del manglar, no en el Ocean Color Web, el Ocean Color Web es para bajar los datos, recuerden. sí, ah, 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 y mi compañera Amita está incluyendo ahí otros datos adicionales, eh, en el sitio de NASA de Earth Data, eh, eh, puede tener datos de modis, eh, eh, disponibles, que es el relacionado con la edición. Yeah. Amita, feel free to open your mic and if you want to talk a little bit about this and then I can translate. Yes, I think not in Ocean Color Web, but I think as the Earth Data has modis data, you can upload your shape file and extract, um, level one data, I'm not sure, uh, but USGS has appears in which I believe you can get, uh, move this level one products and then you can upload your shape file, but, this is, I'm, 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 I need to go back to Jack. Okay, thanks. Sí, eh, vamos a, vamos a averiguar, yo creo que en el, queremos que en el, particularmente en el USGS tiene lo que se llama, appears, eh, que son en un lugar donde usted, muy probablemente pueda hacer ese tipo de, eh, eh, de manipulación donde usted pueda subir el shapefiles de su área. Así que vamos, luego vamos a incluir un poco más de detalles respecto. bien, los comandos que mostraron se estaban ejecutando en Mac, son los mismos comandos para Windows. Um, uh, John, yeah, go ahead. Yeah, I, 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 I think, uh, well, Linus and Mac, they both would run this. I have not tried this on Windows. But I think they should, because, uh, in the instruction, uh, where you use kernel on the blue get, they do say, uh, that you, you, you pick which opportunities you're using. So, yes, I believe in Windows. Mm-hmm. Yeah. Yeah. In fact, in the, in the, in the documentation in the ocean color web, there's, uh, information, uh, for, for each of the systems. Okay. Thanks Amita. So see, in the ocean color web, I, uh, dependiendo del sistema operativo que usted este, o que vaya a utilizar. ¿Es posible diferenciar algunos compuestos químicos como nitratos o fosfatos? Pues, normalmente, si lo que está, lo que quiere ver es eutroficación en el agua, eh, normalmente el, el parámetro típico que se utiliza como referencia, eh, eh, la concentración de clorofila en el agua. Y, porque se asume que un aumento en la, en la concentración de, eh, eh, organismos fotosintéticos, microscópicos, citoplancton, en este caso, está relacionado, prácticamente, directamente, al aumento en la concentración de nutrientes en el agua, de eutroficación. Entonces, se utiliza como, como referencia. Eh, este tipo de imágenes sirve para realizar la estimación de la salud del océano. Hmm, depende de lo que quieras decir con salud del océano. Eh, esto es una pregunta bastante amplia. Eh, eso va a depender de su área de estudio, por ejemplo. Digamos que usted está trabajando, en mi caso yo soy, yo trabajo mucho con áreas de arrecifes de coral. Eh, la salud, entre comillas, ¿verdad? Porque a mí no me gusta usar mucho el término de salud para referirme a arrecifes, que es más bien la condición en la que se encuentran. Eh, pues va a depender de, de la calidad del agua, en esa, en ese lugar. Eh, muchas veces en áreas, por ejemplo, como estas tropicales, usted tiene unas, un aumento, si hay, cuando, cuando hay aumentos en eutroficación, nutrientes en el agua, muchas veces tiene también, eh, no solamente aumentos en el fitoplancton, pero también aumentos en la proliferación de algas, vénticas. Y esto, eh, pues afecta, son algas que colonizan muy rápidamente el fondo, y, muchas veces afectan, eh, la cantidad de, de corales y otros organismos que viven en ese fondo. Bien. Eh, en términos de la salud, como el, eh, océano en general, como mencionamos, ahí se puede, eh, eh, utilizar para, se han utilizado, como vimos en la presentación, para ver, eh, o detectar, áreas potenciales, de hipoxia, en el, en el, en la columna de agua, e incluso, o lo que normalmente llamamos, eh, zonas muertas, también. así que, eso es lo que podemos hablar en términos de salud del océano. Eh, pero sí, es muy amplia la, la, la pregunta. Bien. Eh, ¿cuándo es la fecha próxima del término de la misión de MODIS? AMITA, do you know, cuando es de MODIS, do you know, cuando es de MODIS, supposed to end? no sé, no sé, we no sé qué. o, Sean, creo que la misión está terminada en el próximo año, al menos para el SATA, no estoy seguro con TERA, pero creo que van a ser deorbitados, o en realidad, van a ser deorbitados, o en realidad, van a ser deorbitados, o en realidad, van a ser deorbitados en el próximo año. Ok, gracias, Sean. Gracias, Sean. Y entonces, y llanas, así que hay una influencia bien grande del fondo marino. Y se ha tratado, hay bien pocos algoritmos para eliminar la influencia del fondo. Muchas veces, la mayor parte de los algoritmos lo que hacen es todo lo contrario. Están diseñados para todo lo contrario. Están diseñados para remover la columna de agua y entonces, a una vez se remueve la columna de agua, entonces tratar de ver el fondo. Así que la reflectancia del fondo va a depender, o lo que se conoce como el albedo, va a depender primero del tipo de fondo. Si estamos hablando de un fondo, si estamos hablando de un fondo oscuro versus un fondo claro, como ya sea arena, por ejemplo. O si estamos hablando de un fondo que esté cubierto por, digamos, por vegetación, ya sean hierbas marinas o algo por el estilo. O en el caso, por ejemplo, de áreas tropicales, si está cubierto por corales o corales muertos o algún otro tipo de componente béntico. Así que si muchas veces en áreas de estuario, y de hecho, la semana que viene, cuando veamos una, yo voy a hacer una demostración pequeña de un sitio de NOAA, del Coast Watch, y ahí les voy a hablar un poquito de la demostración, les hablo un poquito acerca de estos problemas, particularmente en áreas costeras y en aguas, en áreas estuarinas a veces, donde a veces algunos de los datos no son tan confiables en alguno de estos sitios que son, que tienen una, un agua bastante clara, precisamente porque son, son datos, perdón, son áreas donde el fondo tiene una influencia bien grande y refleja mucho. Así que hay que tener cuidado con eso. Bien, en la pregunta número 17, ¿se puede identificar la presencia de microplásticos en los cuerpos de agua a través de la percepción remota? Existen algoritmos para detectar microplásticos. Hay grupos que están trabajando con eso, con ese tipo de problemas. Sabemos que es un problema, sabemos que es un problema grande a nivel de, no solamente de, de agres, estuarinas o costeras, sino a nivel del océano completo. Y de hecho, en el año pasado hicimos un seminario de teledetección en área de ecosistemas costeros, y precisamente mostramos un par de papers donde hablábamos hacer, hablábamos de dos trabajos, esos dos trabajos en particulares, que son unos trabajos de Garaba y Dearsen del 2018 y de Acuña-Russ-Erol del 2018 también, donde lo que sí hicieron es tomar datos espectrales con instrumentos, con espectros radiómetros de mano, de datos de distintos tipos de plásticos, y entonces lo modelaron, en el caso de esos papers, cuál sería la señal de World View en los datos que ellos trabajaron. ¿Cómo se vería la señal en World View de los distintos tipos de plásticos? Y si era posible o no, entonces, detectar estos componentes. Así que eso, vamos a incluir esas dos referencias aquí, y le vamos a hacer, incluir el enlace para que la puedan bajar. Y de nuevo, esto es algo que prácticamente todavía está en pañales, esto de detectar microplásticos en el océano, y todavía se adquiere muchísima otra investigación. Bien, hasta aquí tenemos las preguntas que nos han sometido ahora en la sesión en español. Recuerden que, con mucho gusto, si no las hemos contestado, las podemos ir a contestar en el... Nos pueden enviar por email, y con mucho gusto se las tratamos de contestar. Aquí está el email en pantalla de mi email. De hecho, tiene un error aquí, déjame arreglárselo de una vez, porque ahí no me van a poder encontrar. Bueno, aquí está. Ok. Me preguntan por aquí, entonces, por último, la reunión me daba las cuatro y media de Colombia, que va a ser el inicio de las próximas. En español, recuerden que la sesión, esta sesión en español, es de 4 a 5 y 30 p.m. hora del este, que es equivalente a 1 a 2 y 30 p.m. hora del Pacífico de Estados Unidos. Así que, pendiente, estén pendientes a esa hora. La semana que viene, vamos a... Perdón, la próxima sección de esta semana, el jueves, vamos a trabajar de lleno, entonces, en cómo hacerle el procesamiento en SIDAS. Vamos a hacer primero un repaso de lo que dimos hoy, después vamos a trabajar con el procesamiento de SIDAS de nivel 1 a nivel 2, en una demostración muy buena que nos ha hecho también esta amiga Amita Meta. Tengo aquí, por último, una preguntita que me están haciendo, que veo aquí en el chat, que dice, ¿cuál es la mejor resolución de alta cobertura de nubes en zonas como Ecuador? Ahí lo que va a pasar es que, muy probablemente, en áreas donde está mucha cobertura de nubes, pasa en Ecuador, pasa en distintas partes del mundo, áreas tropicales en particular. Por ejemplo, si usted está trabajando con datos de MODIS o de VIRS, aunque el satélite pasa prácticamente a diario por encima, muy probablemente de todas esas imágenes que usted tiene, a lo mejor quizás una o dos o tres, dependiendo de cuál es la cobertura de nubes y cuán frecuente es, son las imágenes que usted va a poder sacarle alguna información. Las imágenes que su área de estudio esté cubierta por nubes, pues no va a poder obtener esa información. A nosotros, yo trabajo con datos de Puerto Rico en particular y nos pasa todo el tiempo. También, que a veces pasa el mes completo y no tenemos ninguna imagen que nos sirva para ese mes en particular, porque el área de estudio es muy pequeña. Así que de eso es de lo que va a depender. Ok. Muchísimas gracias por su atención en el día de hoy. Muchísimas gracias por su participación, por sus preguntas. Muchas gracias a nuestro equipo de trabajo transbastidores en ARCET, Brock, Selwyn, Jonathan, David, a mis compañeros Amita y Sean. Y nos vemos entonces en esta semana, el jueves, en un par de días, para la segunda parte de esta serie de seminarios. Que tengan excelente tarde y nos vemos entonces el jueves. Saludos a todos.